Manifiesto de la vista Llegas en tu pared Sobre esfuerzos o el ángel Tú ya sabes para quién Que es fuerte que habrá gente Que no han dejado de mí Aquellos que consiguen que fluya bien Que ha visto el recorrido Y un trato de arte Buenas a ti y amas ¡También fue el caminete! ¡Tení de amanecer! ¡Cuando la creencia se acabó! ¡Tení de amanecer! ¡Uuuh, Laura! ¡Creo que tengo otra vez un mor yo! Porque lo me restauranté Una vez que el enferme ángel Quizá sobreactúe Que ahora contigo de demonios Me zapamos después Si me toca por la toalla Ya me espadiré Que suelte mi alma Y el que te va a hacer fácil Aquellos que vacían que fluya bien Los vientos me vuelvan El destino grande Y el tronco es que hay más allá Y vuelve a amanecer El día amanecer Cuando lo piensas se acabó Que vuelvo a amanecer Viva toda identidad Econo y estereosexual Que nada es todo y nada A la vez Número el horizonte A tus pies Pensando el mundo tan global Se armaba más de la mitad Y arresto mi ignorancia Que se abran los idiotas Y después Cierre el mar Que suelten la mañana y el que no hace nadie Aquellos que consiguen que fluya bien Y después Y ahora hay gente Que se abran los idiotas Que se abran los idiotas Y después Y ahora hay gente Que suelten la mañana y el que no hace nadie Y esta parte Que se abran los idiotas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!